La Unidad Estatal de Protección Civil no tiene reportes de daños en el Estado debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días. El director de Protección Civil Estatal, Carlos Mandujano Vásquez, informó que hasta ahora ninguna delegación al interior del Estado reporta incidentes o accidentes graves a causa de las lluvias. De cualquier manera, el personal de la Unidad Estatal, así como en los municipios, se mantienen atentos y en estado de alerta ante las precipitaciones y sus posibles efectos. Carlos Mandujano, informó que los rescatistas realizan recorridos permanentes en aquellas regiones de mayor riesgo a la entidad, como lo es la costa michoacana y algunas otras zonas donde hay ríos. En entrevista con Respuesta Radio y Vox FM, Carlos Mandujano informó que según los pronósticos, las lluvias continuarán durante los próximos cuatro o cinco días de manera intermitente y generalizada casi en todo el territorio estatal. Ante este escenario, pidió a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades de protección civil. Agradeció de antemano la participación de los medios de comunicación en informar oportunamente a la sociedad sobre los riesgos y alertas que existan para evitar contingencias mayores. Yasmin Ferreira, Respuesta.